Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otra muñeca de Art Class que es más favorita de muchos, algo cotizada, algo buscada. Ella está en su clase de barro y es Esquelita Art Class. Como la podemos apreciar está demasiado hermosa, está increíble, su pintura está hermosa. Igual en la caja tiene muchos diseños de calaveritas, así como que muy artísticas. Aquí está su artwork. También tiene una parte de atrás de la caja. Y bueno, está muy muy bonita diseñada. Y esta caja está muy maltratada, así que vamos a abrirla de nuevo. Y bueno, vamos con la intro. Y bueno, ya tenemos aquí a Esquelita fuera de caja. A mucha gente le ha de pesar verla sin caja, a mierda. Porque sí está muy bonita en su caja, pero yo la tenía muy maltratada y no me gustan las muñecas sin caja. O sea, yo prefiero abrirlas y disfrutarlas, la neta. Pero... Mejor te callas porque me quieres ver la cara de estúpida. Como forma humana y retina, chavala. Y bueno, ya tenemos a Esquelita fuera de caja. Y a mucha gente le va a pesar porque se ve hermosa en su caja y es medio cotizada. Pero yo la disfruto fuera de caja, porque qué pasa si algún día te mueres y no la abriste, no la disfrutaste. O sea, yo las valoro, no por lo que cuesten, sino por lo que me gustan. Así que, pues bueno, aquí ya tenemos fuera de caja. Y está muy bonito su diadema de flor, su maquillaje está demasiado bonito. Tiene un trajecito como que un vestidito, como con una chamarrita o como con un abrigo, que tiene un cinturón. Y esta falda está como que muy bonita, muy típica mexicana. Y sus zapatos están como que súper, súper bonitos. Muy floreados, su tacón muy padre. Y bueno, esta Esquelita venía con su cepillo y con la base de Esquelita, que es una base un poquito más grande. Y bueno, además de eso, incluía un jarrón que da vueltas, porque se supone que es de barro. Y bueno, traía unas flores muy, muy bonitas. Y con este jarro ya tengo dos, de una Esquelita viejita que me encontré y con esta nueva. Y bueno, les muestro su caja, que es esta. Es un set así como que muy bonito de arte. Es como un salón. Y bueno, lo último ya para acabar, venía como con un diario. Es un poquito más básico, se lo muestro de adelante y por atrás. Es el mismo diseño. Dice Esquelita calaveras. Y bueno, lo abrimos y hay una escritura. Y está como que un jarrón dibujado con lápiz. A la vuelta trae como que lo veo en español. Y como que una hoja, como para que te des cosas. Después está como que una pintura hecha como con lápiz. Y ya después trae como que más escrituras. Y ya por último trae el jarrón ya terminado. Y más escrituras. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Yo voy a disfrutar mucho mi Esquelita. Porque son unas muñecas muy, muy bonitas. Y que se nos representan. Es que ya que son como que muy mexicanas. Pues los colores. O sea, este rosa es un rosa mexicano. Por si muchos no lo sabían. Que es con los que hacen los paquetes tradicionales. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Adiós.